Si hago algo reverendo, estoy loco pero aprendo Mamo solo de mi dependo, de la suciedad me desprendo No quiero que entre mugre por mis ojos, parezco flojo Soy boludo pero tranquilo que es igual entiendo, bastante Fueron semejante las oportunidades que me conformo Con que me hayan dicho que no tenían vuelta Ahora soy un torpe con topes y la vida resuelta Ni siquiera hay alcote de torpe de compes que me hagan dar cuenta Lo boludo que fui o lo boludo que quizás soy Estoy contento con ser MC pero sigo sin saber a dónde voy ¿Será que dije mucho que sí sin saber decir que no? ¿Será que no se puede manejar cuando se toma mucho alcohol? Ando boludo tranquilojo con mis escudos antienojos Ya no la pongo ni el remojo, estoy pasado de tristeza Así que princesa no se atreva a cruzar Porque el semáforo del corazón en este momento es tan rojo Me quedé sin pensamientos al mirar la ventana Ya vomité entre tantas cosas que las sugerencias me rebalan Mis deseos se convirtieron en carcajadas Querer volar sin tener alas es querer inempicada Estoy con un instrumental y escribo a solas Así que no me digas nada, no quiero ni un hola No quiero ver el mar, ni chocarme una ola Solo libertad, así nadie me controla Estoy con un instrumental y escribo a solas Así que no me digas nada, no quiero ni un hola No quiero ver el mar, ni chocarme una ola Solo libertad, así nadie me controla Por eso quiero destapar la vida con mis dedos Pedirle otra ronda al cantinero Es lo que prefiero Nunca depender de tu dinero Siempre sentirme verdadero Es lo que quiero Rompe las reglas de este juego Sentir que puedo solo es todo lo que yo deseo Primero ser primero en todo lo que me prometo Y si la vida me da fruto sé que voy a merecerlo Arrastro mi pasado con cadenas de metal No es imposible continuar pero ya lo voy a soltar Voy a apostar por avanzar con mi reflejo Comenzar un duelo Cielo si me miras en el suelo Prohibido llorar Morir para vivir, amar para seguir viviendo Vivir para sufrir, odiar para seguir bebiendo Ese es el círculo que me estaba absorbiendo Y después de quince tragos ya lo estaba disfrutando Ando acompañado de paños y puños en la barra del bar Se para el time por un segundo No estoy en ningún lugar porque me caga en todo el mundo En la cima más alta del abismo más profundo Un tiro en la recámara, una gota cae por mis mejillas Con todo el dolor que tengo solo sentiré cosquillas Una sola decisión a punto de ejecutar No les daré ese gusto, no me van a derrotar No les daré ese gusto, no me van a derrotar No les daré ese gusto, no me van a derrotar No les daré ese gusto, no me van a derrotar No les daré esa fuerza, no me van a derrotar No les daré ese gusto, no me van a derrotar